¿Cómo fue? Si aprueba mañana y se defina un día X, y se llame a los alumnos de la Confederación de Estudiantes, a todos los profesores que participaron para luchar por un día y dejar de manifiesto, clarito, que en magisterio, a nivel nacional, estaría conforme en todo lo de la casa. Pero sin dejar clarito el mensaje. ¿Por qué? Que no se diga, que no se ha escuchado, por eso yo te digo, no lo veo, no sé yo de otra oportunidad. Porque hay estos profesores que volvieron a clase y vamos a volver a clase molestos. Que si me dicen, organizé un día, pedimos un día, una mañana de lucha, donde se manifiestan todos los profesores de Punta Arena, Arica, y pedimos ayuda también de todos con los profesores en los profesores que participaron en su nacionalidad. Eso se puede hacer. Lo trabajamos muy bien. Y le decimos un rellazo completo para hacer un rellazo para acceder a la educación en Chile y manda un rellazo. Y después le decimos, ya vamos a clase. Pero que sepa todo el mundo y que no se escuche. Y que sepan que no lo aceptó no cada paz y que los que volvieron a trabajar no era por apoyarlo a él, sino que volvieron a trabajar. Y ya, como nadie empieza a trabajar con los... Comunario empieza a trabajar con los... Comunario, con la idea como un orden, que... Derechamente, si mañana se puede hacer nada más que sea. Vamos a seguir marcando. Pero yo creo que... Ya, lo popular no es la mano. Pero que constarse en una zona nacional. Que nos pongan un poco formos. Que a nivel nacional. Que quede el mensaje de que no se escucha la comunidad. de que no se quiere y mandando un comunicado pero a nivel de colegio profesor incluso en verdad es decir que la base que el código nacional